Diccionario. Arroba diccionario. Masticable se refiere a cualquier sustancia o alimento que puede ser fácilmente triturado y descompuesto mediante el proceso de masticación. Los productos masticables tienen una textura que permite que los dientes y las mandíbulas los desintegren sin dificultad, lo que los hace aptos para ser ingeridos. En general, el término se usa para describir alimentos que no son duros ni demasiado blandos, y que tienen la consistencia adecuada para ser disfrutados al masticarlos. También se utiliza en la industria alimentaria y de productos, como los chicles o golosinas, que están específicamente diseñados para ser masticados.